That's why we've been so quiet lately Tú has seen up with this while you ain't this pretty baby Ay, estupendo, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro Tú has seen up Yo en el puerto sin el de cariño al pelo Y tú me hicimos seguramente creyendo Que no mandamos rock or loud Que ya no escuchas ni que estás Que ya sostengo de lo que tú y yo hacemos Y al empezar un abismo que no te quedo No hagamos nada que pareja Estoy contiendo en otro entorno It's been so long since I heard Heard how you scream out my name I'm starting to feel something's wrong She feels it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!